El señor Oscar Lajab, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted, Oscarcito? Un placer, un placer estar acá. Pero qué gusto, nos conocemos desde hace mucho con Oscar, lo he visto bailar y cantar en muchos lugares. Así es. Y ahora con su tango corrupto. Así es, sí, ya hace cinco años con tango corrupto, increíble cómo pasa el tiempo, así que bueno, preparando la temporada de verano y ya yéndonos. Lo agarramos justo porque se van dos días. Lo agarramos justo si vas a Córdoba, ¿verdad? Nos vamos a Carlos Paz y a Córdoba, en realidad, porque hacemos funciones en Carlos Paz, en Córdoba, en Mina Clavero, bastante itinerante, ¿no? Tenemos otra en Santa Rosa de Calamuchita y bueno, toda Córdoba ya nos conoce. Nos espera y nos conoce, ya hace cuatro temporadas que vamos. Y para quien no te conoce, ¿qué es tango corrupto? Dice tango, también tango, tango, entiendo, ¿corrupto? ¿Por qué? ¿Por qué tango corrupto? Uy, callate que venimos ahora con una especie de polémica con los ánimos políticos últimamente. Claro. No sabés, nosotros hacemos tango corrupto es porque vestimos de tango, siempre digo así, a temas que nunca fueron pensados para tango. Hacemos temas que vienen del cuarteto o temas pop o temas disco y nosotros los hacemos tango. Por eso usamos la palabra corrupto porque corrupto viene de romper y bueno, en su momento era romper con los prejuicios hacia el tango, por un lado, de que el tango es cosa de viejo, aburrido y hacia la música popular de que es un género menor que no tiene poesías, por ejemplo. Claro. Entonces nosotros con el tango revalorizamos la letra y hacemos esto que deben llamarse tango corrupto y bueno, y ahora dices, pero ¿cómo corrupto? Me escriben en las redes sociales, ¿cómo corrupto? No queremos ver más corrupto, ¿viste? No, pero nosotros hacemos música, ¿viste? Como que tenés que explicar mucho. Buenísimo, yo lo vi hace varios años en San Telmo, voy a tener que volver porque lo bueno de Tango Corrupto es que el show se va renovando y va tomando temas nuevos, tenemos temas de este año que los podemos ver en el show, o sea, van sumando repertorio. Totalmente. Y está buenísimo porque uno en general ve, es al revés, ¿viste? Ves cumbias que toman letras viejas o canciones tradicionales que se reversionan en pop, en cumbia, en electrónica, de todo. Pero, como vos decís, en el caso del tango, que quizás tiene tiempos más lentos en algunos aspectos, es verdad que se revalorizan las letras y uno le presta atención a letras de canciones que quizás cantabas, bailabas, pero no entendías ni qué decías. Y en Tango Corrupto decís, ah, mirá de qué habla esto. Está bueno. Totalmente, me acuerdo cuando vi la versión del acerejé, que seguramente quizás lo cantes hoy un pedacito, no lo podía creer, el acerejé hecho tango con imágenes de Diego Maradona, maravilloso. O no me arrepiento de este amor. También, es una invitación a que escuches la letra de otra manera. Viste que los actores, viste, que te dicen, hay muchas maneras de decir te quiero. Y acá es lo mismo, viste, lo encarás y el tango ya te invita a escuchar de otra manera. Y además del prejuicio también, ¿no? Porque decís, no, no te gusta Gilda, por ejemplo, decís, no, ese tema. Y para esta letra yo la conocí de algún lado, hecha tango, como decías vos bien recién. Algunas te cuesta reconocer, viste, tenés, ¿esto cuál es? Es muy loco. Es diferente, pero tiene la misma letra. Es muy loco lo que pasa con el público, ¿no? Porque están, de pronto les ves las caras como diciendo, ¿qué tango está cantando? ¿Qué tango está cantando? Y de pronto caen de que de pronto es corazón con agujeritos o alguna de yuya. Claro. Y ahí se ríen. Claro. Ahí se empiezan a reír. Y después se quedan escuchando el arreglo, porque tenemos unos arreglos musicales de Gustavo Calabrese, tremendo, que suena tango. De hecho hay muchos turistas que van a ver el show nuestro. Y se lleva un show de tango, porque no es que suena otra cosa. Sonamos, tenemos una orquesta de bandoneón, contrabajo, violín y piano que suenan de la hostia. Unos bailarines tremendos que justo vienen de un espectáculo del Cirque du Soleil que los llevaron a bailar tango. Pero llegaron, por suerte que llegaron, Rosalía Álvarez y Nicolás Tobárez para la temporada. Sí, también para que le demos valor a los talentos que tenemos y la calidad de espectáculo con el que te vas a encontrar. Porque es verdad que tiene algo de gracioso, que invita a bailar, pero también tiene una gran calidad musical. ¿Cuáles son los hits del espectáculo? Los que pasan los años y sentís que el público cuando llega ese tema estalla. Es muy difícil, porque todos los temas que nosotros hacemos son hits en sí mismos. Cada uno fue número uno en su rubro. Entonces, como que para armar un nuevo show, ya lo modifiqué dos, tres veces. Ahora estrenamos uno nuevo, que tiene que ver con el disco nuevo. Es muy difícil sacar alguno, porque de hecho pregunto yo por redes sociales cuál les gusta. Y es tan parejo, pero por ejemplo hay uno, a mí personalmente me gusta uno que es del Potro, Rodrigo, que es lo mejor del amor. A mí me encanta cantarlo. Pero no puedo decir que no me gustan los otros, porque son temazos. Bueno, ese tema del Potro Rodrigo también lo que tiene es que cuando la letra la escuchás en tango va muy bien, porque el tango habla mucho del desamor, de la nostalgia. Claro, claro. Y es verdad que el Potro Rodrigo también hablaba de eso. Sí, sí, totalmente. Pero vos sabés que en los temas que tomamos por ahí internacionales, también te tocan temas... Bueno, el amor es universal, entonces el amor, el desamor, lo vamos a vivir acá, lo vamos a vivir en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí, nosotros le ponemos facha a rabarera, como le digo, ¿viste? Claro. Ahora es impresionante, ¿no? Estas reversiones y también cómo te reversionaste vos. Porque yo te conozco, te conocí como bailarín. Claro. Y has estado en infinidad de comedias musicales, ¿cómo? También. ¿Cómo cuáles? Como, bueno, Chicago, Herspray, Joven Frankenstein, Houdini, varios espectáculos con Pinti... Un montón, y te he visto un montón. Y de golpe apareció este nuevo Oscar con encontrar esto y realmente te sienta muy bien. Mirá vos, vos sabés que siempre era como un laburo paralelo mío, porque yo arranqué cantando y haciendo teatro en Salta. Saludos a los salteños, si nos ven, no sé si verán el canal de la ciudad ya. El canal de la ciudad, porque Direct TV lo pueden ver seguramente. Lo pueden ver y si no, el mandamos después, claro. Y YouTube también. Me da curiosidad una cosa, ¿qué encontraste en el tango que hace tantos años que tengas ganas de hacer este espectáculo? Mirá, yo empecé a discursionar en el tango hace, ahora, 15 años. Siempre me gustó, mi abuela era cantante de tango, hasta que perdió la voz. ¿Vos sabés? La operaron y perdió la voz. Y por ella, yo escuchaba al lado de ella tango siempre. Y después, siempre me gustó, me gustaban las letras, sentía que entendía, el entender el universo del tango, el universo poético del tango. Y después empecé a ver que me quedaba bien dentro de todo, que los musicales que vos nombrabas siempre son musicales de afuera. Entonces, me pasaba al ser bailarín, también era actor y cantante. Claro, el personaje era de Houston o era de Baltimore. Y claro, entonces nunca era yo, morocho así, morochón, salteño. Lo más cercano que me tocó un rol... ¿De qué parte salta sos? Capital. Salta capital. Era hacer en Hairspray el rol del negro, el afroamericano. Yo decía que era afrosalteño. Y claro, con el tango me sentía genuino, me decía, soy morocho. Y digo, me va bien el physique du rol, me va bien el género, me gusta. Qué bueno. Bueno, obviamente. Y te vas a las sierras cordobesas, porque el show nació en Buenos Aires, pero allá va muy bien. Y allá vamos, sí, desde estos últimos cuatro años estamos yendo todas las temporadas y alguna escapada en el año para Córdoba, que lo adoptaron bárbaro los cordobeses al show. De hecho, la mayoría, el resto del equipo es cordobés. Ah, mirá. Son tremendos los músicos, los artistas que tenemos en Tango Corrupto. Hay que ganar de escuchar un poco. Sí, sí, Oscar, yo te tengo que hacer una invitación, porque acá las redes sociales están estallando. Quieren que Oscar cante. ¿Te vas a quedar? Me voy a quedar, pero por supuesto. Por supuesto que se queda y en un ratito va a estar cantando permiso, con su permiso me voy a ir a recibir a Fernanda Prigocin.